Bueno, más que denuncias se están quejando, pero se están quejando algunos productores y se están quejando algunos empresarios de la región. ¿Por qué? Porque el gobierno federal a través de la SADER implementan un programa, un programa de préstamo de semilla a pequeños y medianos productores. Es decir, le van a prestar este ciclo, derivado de la sequía del año del ciclo anterior, les van a proporcionar 30 kilos de frijol por hectárea hasta 15 hectáreas. Entonces, ahorita Segalmex tiene sus centros de acopio en almacenes o en bodegas del municipio de Juan Aldama. Ahí está rentando bodegas. Y ahí acopian todo el frijol de la región y de otros estados. Ahí lo acopian. Entonces, para este programa determinaron que iban a ser 5 mil toneladas. Ese frijol de 5 mil toneladas, y es la primer duda, ese frijol se acopió con la norma de calidad vigente en el ciclo primavera-verano 2019. Entonces, ahora con ese programa se lo están prestando a los productores. Pero resulta que antes de prestárselo, lo llevan a beneficiar al estado de Durango. Cuando ahí, en un radio de 5 kilómetros, ahí hay beneficiadoras y cribadoras de frijol, incluso una o dos empresas tiene dentro de su equipo el ojo electrónico. Es decir, que te detecta hasta los contrastantes. Si vas a cribar o beneficiar un frijol negro y si va un claro, pues te lo detecta y te lo saca. Entonces, ellos lo están llevando a beneficiar el estado de Durango. 120, 130, 150 kilómetros de distancia. Entonces, si acopiaste un frijol bajo una norma de calidad, pues bajo esa norma misma prestaselos a los productores. Para que cuando se los acopies, cuando te paguen, lo recibas con la norma de calidad vigente. O sea, ¿por qué beneficiarlo? Ahí es la primera duda. ¿Por qué beneficiarlo? Porque implica una maniobra de carga del centro de acopio, una maniobra de descarga en el centro de beneficio, otra maniobra de carga en el centro de beneficio y otra maniobra de descarga en el centro de origen. Entonces, son cuatro maniobras. Ahora, ¿cuánto les están cobrando de maquila por tonelada por beneficiarlo? La otra, ¿cuánto es de merma? ¿Cuánto es la merma que va a llevar ese producto? El 10% en 5 mil toneladas serán como 50 toneladas de merma. Entonces, ahora, los fletes. Allí en la región hay fletes. Allí en la región hay fletes. No. Yo estoy en fletes de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Yo no estoy acusando, no estoy acusando directamente que haya corrupción. Pero sí digo que hay una presunción de que haya corrupción. Si ellos nos demuestran con algunas licitaciones de un cribado de beneficio de brijol de 5 mil toneladas, pues que nos digan quién lo ganó y por qué lo ganó. Y lo mismo no le flete. Si nos presentan una licitación de que licitaron los fletes y que los llevaron los de allá, porque son más económicos o por X razón, pues también que lo demuestren. Pero que nos digan también todo el costo que implica o que trae implícito el transporte, el beneficio y cómo es que le van a cobrar al productor la semilla. ¿También la van a querer beneficiada? El productor no tiene condiciones de beneficiárselas. El productor le van a llevar para que se lo chequen o le chequen bajo la norma de calidad vigente. Entonces, estos gastos en forma de apariencia, pues se ven gastos innecesarios. O sea, ¿para qué haces todo esto? ¿Con cargo a quién? ¿Quién va a absorber la merma? ¿Quién va a pagar muchísima gente trabajando ahí? O sea, si le hiciéramos la cuenta del costo que tiene ese Galmex, un kilo de frijol en aquella región, no vale $14.50. Vale $20 pesos. Por todo el costo que traen. Entonces, quiere decir que es una institución que traen mucho presupuesto. ¿Para qué andan haciendo todo esto? No es una institución que venga con un presupuesto considerable. Entonces, cuando tú escuchas a la gente, a los productores que no se les hace normal eso, y cuando empiezas a revisar y analizar, dices, ah, che baba, pues tienes razón. Aquí hay algo. Entonces, aquí les pedimos que nos demuestren o que le demuestren a la ciudadanía, a la gente, que están haciendo bien las cosas. Que presenten las licitaciones, los contratos. Y que nos expliquen exactamente todo. De lo contrario, estamos mandando también este exhorto a la Secretaría de la Moción Pública para que lo revise. Porque igual ya pasó, el año pasado fue otro exhorto. ¿Por qué? Porque estaban acopiando el frijol de los coyotes, no de los productores. El frijol de los productores no pasaba. Ellos se lo vendían al coyote y el del coyote sí entraba. Era el mismo frijol. O sea, son situaciones que no nos demuestran que hay un cambio. Seguimos igual o un poquito peor. O sea, hay que decirlo. Sin miedo hay que decirlo. Porque muy claramente nos dijeron en política que las cosas iban a cambiar y que la corrupción se iba a terminar en poco tiempo. Pero quizás el presidente esté haciendo bien las cosas. Pero también quizás a los secretarios o directores no les ha caído el 20. Ellos siguen en la misma tesitura que los de antes. O poquito peor. Y son situaciones que se tienen que denunciar. Se tienen que denunciar. Se molestan con uno porque hace ese tipo de exhortos. Bueno, vengan y aclaren. Nada más lo que pedimos. Gracias. Gracias. Gracias.